Saludos mis queridos entusiastas del conocimiento. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las secuencias. Imagina una fila de fichas de dominó, perfectamente alineadas una tras otra. Eso es una secuencia. Es una lista ordenada de números u objetos que siguen un patrón específico. Las secuencias están en todas partes. Piensa en el número de tu casa, o en las páginas de tu libro favorito. Esas son secuencias en acción. En matemáticas, las secuencias son como códigos secretos que nos ayudan a comprender patrones y hacer predicciones. Se utilizan en todo, desde la informática hasta la música. Así que prepárate para descubrir la magia de las secuencias. Nos embarcamos en un viaje de patrones, números y posibilidades ilimitadas. Hablemos de secuencias ascendentes. Imagina que subes una escalera, peldaño a peldaño. Así es como se ve una secuencia ascendente, donde cada número es mayor que el anterior. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Es una secuencia ascendente. Cada número aumenta en 1. También podemos tener secuencias ascendentes con pasos más grandes, como 2, 4, 6, 8, donde cada número aumenta en 2. Las secuencias ascendentes muestran crecimiento, como una planta que crece más alta o una cuenta de ahorros que aumenta. Es una forma fascinante de ver cómo algo aumenta de manera predecible. Y ahora, agárrense fuerte mientras bajamos por el tobogán de las secuencias descendentes. Es como bajar en una montaña rusa. Cada número es menor que el anterior. Imagina que estamos contando hacia atrás desde 10. 10, 9, 8, 7. Esa es una secuencia descendente. También podemos tener secuencias descendentes con intervalos más grandes, como 20, 15, 10, 5, donde cada número disminuye en 5. Las secuencias descendentes nos muestran cómo algo disminuye, como el aire que sale de un globo o la temperatura que baja en un día frío. Nos ayudan a comprender cómo cambian las cosas en un patrón descendente. Algunas secuencias son como un divertido viaje en coche. Tienen un punto de partida y un destino. Las llamamos, secuencias finitas. Tienen un número determinado de términos o números en su interior. Piensa en los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esa es una secuencia finita de 7 términos. Tiene un principio y un final. Las secuencias finitas son perfectas para representar cosas que tienen un límite, como el número de alumnos en una clase o los ingredientes de tu receta favorita. Quinta parte. Aventura infinita. Secuencias que nunca terminan. Agárrense fuerte porque ahora estamos hablando de secuencias infinitas. Estas secuencias son como un cohete espacial lanzado al espacio. Continúan para siempre. Imagina contar todos los números. Comenzando desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, y nunca parar. Esa es una secuencia infinita. No tiene fin. Las secuencias infinitas se utilizan para representar cosas que son continuas, como el tiempo o los patrones en un fractal. Nos ayudan a comprender conceptos que son ilimitados y en constante expansión. Sexta parte. Diferencia común. Las progresiones aritméticas se utilizan en muchas situaciones de la vida real, como calcular la distancia recorrida a una velocidad constante, o averiguar el patrón en una escala musical. Séptima parte. Viajes geométricos. Secuencias con un giro multiplicador. Y ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de las progresiones geométricas. Estas secuencias son como un truco de magia donde cada término se encuentra multiplicando el término anterior por el mismo número. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16. Es una progresión geométrica porque multiplicamos cada término por 2 para obtener el siguiente. Este número por el que multiplicamos se llama razón común. Las progresiones geométricas se utilizan para modelar cosas que crecen o disminuyen muy rápidamente, como la propagación de un virus o el interés compuesto sobre una inversión. Octava parte. La magia de Fibonacci. La espiral dorada de la naturaleza. Prepárense para maravillarse con la secuencia de Fibonacci. Esta maravilla matemática no es solo un conjunto de números. Es una puerta de entrada para comprender los patrones ocultos del universo. Esta secuencia es como un código secreto que se encuentra en la naturaleza, el arte e incluso la música. Desde la disposición de las hojas en un tallo hasta la ramificación de los árboles, la secuencia de Fibonacci está en todas partes. En esta secuencia, cada número es la suma de los dos números anteriores. Es un concepto simple pero profundo que ha cautivado a los matemáticos durante siglos. Comienza así. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho. ¿Ven el patrón? Cada paso se basa en los anteriores, creando un desarrollo armonioso. Uno más uno es igual a dos. El bloque de construcción fundamental. Uno más dos es igual a tres. Agregando otro nivel a la secuencia. Dos más tres es igual a cinco. Y así sucesivamente. Cada número es un paso en un viaje infinito de descubrimiento. La secuencia de Fibonacci crea un hermoso patrón en espiral llamado espiral dorada. Una forma que se encuentra en innumerables formas en el mundo natural. Vemos esta espiral en conchas marinas, girasoles e incluso galaxias. Es un patrón universal que conecta las formas de vida más pequeñas con la inmensidad del universo. Este es un ejemplo fascinante de cómo las matemáticas y la naturaleza están interconectadas. La secuencia de Fibonacci es un puente entre el mundo abstracto de los números y la belleza tangible del mundo natural, revelando la armonía que subyace a toda la creación. Novena parte. Series y sumas parciales. Sumando la diversión. Esta parte trata de profundizar en el mundo de las secuencias y comprender cómo se unen para formar algo aún más emocionante. Agreguemos una nueva dimensión a nuestra aventura de secuencias con series y sumas parciales. Estos conceptos pueden sonar complejos, pero en realidad son bastante sencillos una vez que los comprendes. Una serie es simplemente lo que obtenemos cuando sumamos todos los términos de una secuencia. Piensa en ello como una forma de resumir el viaje de los números capturando la esencia de su progresión. Por ejemplo, para la secuencia 1, 2, 3, 4, la serie sería 1 más 2 más 3 más 4, lo que equivale a 10. Esta simple suma nos ayuda a ver el efecto acumulativo de la secuencia. Es como si estuviéramos uniendo todas las piezas de un rompecabezas para ver la imagen completa. Cada número de la secuencia es una pieza, y la serie es el rompecabezas completo, revelando la imagen completa. Las sumas parciales son como miniseries, donde sumamos solo un cierto número de términos de la secuencia. Nos dan una instantánea de la secuencia en diferentes etapas. Por ejemplo, la suma parcial de los primeros tres términos de la secuencia 1, 2, 3, 4, sería 1 más 2 más 3, lo que equivale a 6. Esto nos ayuda a comprender la secuencia en partes más pequeñas y manejables. Las series y las sumas parciales nos ayudan a comprender el comportamiento de las secuencias a lo largo del tiempo, y se utilizan en varios campos, como las finanzas y la física. Nos permiten predecir tendencias, analizar patrones, y resolver problemas complejos dividiéndolos en partes más simples. Tanto si eres un estudiante que intenta comprender los conceptos básicos como un profesional que aplica estos conceptos en escenarios del mundo real, comprender las series y las sumas parciales es una habilidad valiosa. Abre una nueva forma de pensar sobre los números y sus relaciones. Así que aceptemos el desafío, y sumemos la diversión, explorando el fascinante mundo de las series y las sumas parciales. Con práctica y curiosidad, descubrirás que estos conceptos matemáticos no solo son útiles, sino también increíblemente gratificantes de aprender. Décima parte. Descifrando el código, fórmulas y números perdidos. En esta parte, profundizaremos en el intrigante mundo de las secuencias matemáticas, y las fórmulas que nos ayudan a descifrarlas. Y ahora, descifremos el código secreto de las secuencias usando fórmulas. Estas fórmulas son herramientas poderosas que nos permiten encontrar términos específicos en una secuencia sin tener que enumerar cada término individual. Imagínense el tiempo y el esfuerzo que ahorran. Las fórmulas son como ecuaciones especiales que nos ayudan a encontrar cualquier término de una secuencia sin escribirla completa. Proporcionan un atajo para comprender patrones complejos y las relaciones entre números. Para las progresiones aritméticas, tenemos una fórmula práctica. AN es igual a A1 más N menos 1 multiplicado por D. Esta fórmula es clave para encontrar rápidamente cualquier término en una progresión aritmética. Donde AN es el término que queremos encontrar, A1 es el primer término, N es el número del término, y D es la diferencia común. La diferencia común es la cantidad en la que aumenta o disminuye cada término. Para las progresiones geométricas, tenemos otra fórmula. AN es igual a A1 multiplicado por R elevado a la potencia de N menos 1. Esta fórmula nos ayuda a encontrar términos en secuencias donde cada término se multiplica por un factor constante. Donde R es la razón común. La razón común es el factor por el cual cada término se multiplica para obtener el siguiente término. Comprender este factor es clave para dominar las progresiones geométricas. Estas fórmulas son como llaves mágicas que desbloquean los secretos de las secuencias, lo que facilita la búsqueda de términos faltantes y la predicción de patrones futuros. Convierten problemas complejos en pasos manejables. Eso es todo. Con estas fórmulas, podrán abordar cualquier problema de secuencia con confianza y facilidad. Hemos explorado el increíble mundo de las secuencias, desde patrones ascendentes y descendentes hasta posibilidades infinitas y fórmulas especiales. Cada secuencia cuenta una historia única, y con estas herramientas, pueden desbloquear esas historias. Ahora son superestrellas de las secuencias, listas para descubrir la magia de los patrones en los números que los rodean. Sigan explorando las posibilidades ilimitadas que ofrecen las matemáticas. El mundo de los números es vasto, y está lleno de maravillas, y ahora están equipados para navegarlo con habilidad y curiosidad.